When my love wakes in the morning, she shines, warped by, warped by, ah Like a rose but blue, big adornin', ah, she opens up her arms, to the sky So rise up, me despierto tranquilo, repaso lo que he hecho Disfruta del recreo, mi mente y yo de nuevo, me dicen llena cuadernos de fuego Ardiendo en papeles montamos jodidos incendios, eh, milagros del milenio Naufragios y misterio, cosas pesan luego, ya no están en medio Bajo y subo, subo y bajo, acabo mis proyectos, hacer cosas de verdad es lo que intento Y lo estamos haciendo, ganando y perdiendo, invirtiendo el tiempo Jugando de pleno, perdido en el camino recto Yo sigo a corazón abierto como tú no puedo Yo sigo en mi estilo sincero, fake como tú no quiero Escribo a pelo, rap and roll sonando mellow No sueño con ser primero, me la suda el juego Soy suave, yo sé que lo tengo y sé que lo sabes Love Planet, mi jodida vida en frases Mi jodida vida en frases Mirando atrás recuerdo buenos momentos, la de burra que habremos hecho de pequeños Sonriendo se consigue más que frunciendo el ceño Me costó entenderlo pero el cash es lo de menos Pensamientos buenos en pleno infierno Senos perfectos, un fin de entero jugando al sexo Rincones del cerebro que consulto al verlo negro Me recuerdan que yo puedo si me esfuerzo Con un par de huevos consigues menos que siendo sincero El presente ya no vuelve así que aprovechémoslo ¡Suscríbete al canal!